El emplazamiento de 16 relieves se adelanta a las obras aún en proceso de lo que será el Centro Cultural Arte y Vida en Engramadas. El bronce que se fundió en el taller de San Luis encontró nido en una de las calles principales de Santiago de Cuba. Es un trabajo que depende de un equipo, depende de condiciones, de técnicos que te ayuden a hacer las cosas, la temperatura, el horno, todo. Yo estoy acostumbrado a trabajar yo solo, yo me imagino las cosas, las dibujo, las pinto y ya. Pero aquí hay que estar en coordinación. Es muy bonito porque es un equipo, entonces es una solidaridad. Y entonces estás aprendiendo una cosa nueva, pero al mismo tiempo te estás comunicando con otras personas. Y eso te ayuda mucho para aprender un poco en tu trabajo. Santiago de Cuba, El Malecón, sus calles de casi 505 años, sus montañas. Se incluyen el arte desde lo conceptual y lo más progresista del pensamiento. Los conceptos de arte y vida fundidos al bronce, gracias a los intercambios que generó por ocho días este encuentro de culturas. Un evento internacional tiene eso, es un intercambio no solo del arte sino también de las culturas. Y para un artista joven tratar de experimentar en un material tan complejo que es el bronce, que es un material difícil de trabajar, que se requiere de cierta sensibilidad para moldear el bronce. Más bronce se moldeó en el taller de San Luis y más se conoce hoy sobre este material y sus formas de aplicación. Dieciséis relieves quedan como nuevas memorias de un evento que le ofreció alas al bronce. Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.